¿Quién dice que Glenn Powell no podría ser un buen Batman? Y es que, a ver, yo entiendo, lo ven como el tipo que se cree mucho y que al final termina siendo más bueno que el fan porque ese es el papel que interpreta en varias películas en Twisters, en Top Gun y en Anyone But You pero genuinamente creo que podría ser un buen Batman Pero antes no olvides seguirme o suscribirte para más fancasts y noticias del mundo geek Es que recientemente salieron estas imágenes de Glenn Powell en el remake de The Running Man y la verdad es que es nadie más y nadie menos que Bruce Wayne Solo quítale los lentes y es literalmente el Bruce Wayne de la serie animada ¿Qué a poco no da la pinta de niño rico que creció traumado? Aparte tiene el peinadito de Bruce Wayne de The Batman y bueno, quítale los lentes y yo creo que es un buen Bruce Wayne o sea, sí, sí parece Además de que últimamente ya se ve un poquito más jodidón entonces yo creo que esto sí le queda para ser Batman Y es que realmente creo que parece alguien que podría interpretar a algún justiciero como lo es Batman Además de que ahora mismo tiene 36 años o sea que a lo mejor tiene unos 38, 39 para cuando se estrene la película de Batman The Brave and the Bold lo cual me parece una edad perfecta para tener a Damian en unos 13, 14 años porque bueno, ya sabemos que el Robin de esa película va a ser Damian Wayne y pues ya va a estar la Batifamilia establecida así que creo que tiene un buen porte Además el físico no es un problema A ver, si lo comparamos con el Batman de los cómics que mide 1,88 sus 1,83 están perfectos aunque eso sí sería 10 centímetros más chiquito que el Superman de David Connors que mide 1,93 pero a ver, el físico lo tiene y fácilmente puede verse intimidante Además sus facciones a mí me parece que quedan perfectas en la capucha de Batman Como les digo, yo entiendo que no lo quieran porque pues en sus papeles siempre es buena onda, el presumido y tal pero pues es que eso es literalmente Bruce Wayne y yo creo que con este cast por fin podríamos tener un Bruce Wayne que fuera pues el playboy, filántropo que pues hace deportes extremos y que es el soltero más codiciado de Ciudad Gótica además de Batman que pues Batman ya sabemos que es todo oscuro y es el terror de la ciudad y todo aunque bueno, probablemente en el universo de James Gunn tengamos a Batman con el traje azul y pues en un tono un poco más relajado que pues normalmente lo hemos visto o super edgy con Tim Burton o super depresivo con Matt Reeves o super realista con Christopher Nolan o desquiciado con Zack Snyder entonces yo creo que ya toca ver un Batman un poco más relajado y que no caiga en lo que fue Batman y Robin y me parece que Glenn Powell sería perfecto para este papel ya les he comentado que yo prefiero actores como Tom Britney que de hecho él perdió el papel de Superman así que probablemente está en la mira de James Gunn para interpretar algún personaje no específicamente Batman pero pues algún otro personaje en el DCU o Brandon Stenar que también me parece un gran candidato pero Glenn Powell creo que lo haría bastante bien pero bueno, esa es mi opinión ustedes díganme qué opinan en los comentarios a quién pondría como el Batman del DCU lo haría bastante bien y la-escalde para el cuerpo entonces sí, ya la-escalde